Entonces nos van a faltar más para la otra semana, güey. O sea, nosotros ya teníamos tomado en cuenta que se iba a grabar esto. ¿Y los tenis? Los tenis. Los tenis y no llegan la otra semana. Pero son 35, solo pedí los que faltaban. Por eso, pero los que ahorita nos llevamos, esos eran para video, todos eran para video. Eran bendicinco, ¿no?